Hola y bienvenidos a un nuevo episodio en guía de vida saludable. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de la salud digestiva a través de una pequeña historia que demuestra cómo estos superalimentos han sido héroes silenciosos para muchos sistemas digestivos. Imaginemos a María, una mujer que, como muchos de nosotros, enfrentaba molestias digestivas diarias. María solía lidiar con la hinchazón, malestar estomacal y problemas digestivos constantes. Un día, después de investigar y buscar soluciones naturales, descubrió la impactante conexión entre la dieta y la salud digestiva. Decidió incorporar conscientemente algunos superalimentos en su dieta diaria y los resultados fueron sorprendentes. Su sistema digestivo comenzó a transformarse, las molestias disminuyeron y María se sintió más enérgica y saludable que nunca. Esta pequeña historia ilustra cómo la elección de alimentos puede tener un impacto significativo en nuestra salud digestiva. Hoy, exploraremos 8 de estos superalimentos que han demostrado ser valiosos aliados para restaurar y mantener un sistema digestivo saludable. Comencemos con un clásico, el yogur probiótico. Este delicioso lácteo no solo es una delicia para el paladar, sino que también está lleno de bacterias saludables que promueven la salud intestinal. Estos probióticos ayudan a equilibrar la flora bacteriana en el intestino, fortaleciendo así nuestro sistema digestivo. El consumo regular de yogur probiótico puede ayudar a restaurar y mantener esta flora intestinal equilibrada, lo que contribuye a un sistema digestivo más robusto. Los probióticos en el yogur pueden mejorar la digestión al descomponer los alimentos de manera más eficiente y ayudar en la absorción de nutrientes. Esto puede ser especialmente beneficioso para personas que experimentan problemas digestivos como hinchazón o malestar estomacal. Los probióticos del yogur pueden estimular el sistema inmunológico, fortaleciendo así las defensas del cuerpo contra posibles amenazas. Además, pueden ayudar a prevenir infecciones gastrointestinales al competir con bacterias dañinas por espacio y nutrientes en el intestino. Alimento 2. Avena. Pasemos al segundo alimento en nuestra lista. La avena. Este superalimento es rico en fibra soluble, que actúa como un suave limpiador para el sistema digestivo. La avena ayuda a prevenir el estreñimiento y mantiene un flujo intestinal saludable. Además, es una excelente fuente de energía sostenida a lo largo del día. La avena es una excelente fuente de fibra soluble, especialmente beta-glucanos. Esta fibra forma un gel en el tracto digestivo, lo que ayuda a ralentizar la digestión y a mantener niveles de glucosa en sangre estables. La fibra en la avena actúa como un suave laxante, promoviendo la regularidad intestinal. Consumir avena de manera regular puede ayudar a prevenir el estreñimiento y mantener un sistema digestivo saludable. La avena proporciona una sensación de saciedad debido a su contenido de fibra, lo que puede ser beneficioso para el control del peso. Esta sensación de plenitud ayuda a evitar picoteos innecesarios y contribuye a una alimentación equilibrada. Los beta-glucanos presentes en la avena han demostrado tener efectos beneficiosos en los niveles de colesterol. Ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL sin afectar significativamente los niveles de colesterol HDL. La avena contiene antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que pueden ayudar a reducir la inflamación en el tracto digestivo, beneficiando así a personas con condiciones inflamatorias intestinales. Además de la fibra, la avena es rica en nutrientes esenciales como manganeso, fósforo, magnesio, hierro y zinc que contribuyen a la salud general del cuerpo, incluido el sistema digestivo. La avena es naturalmente libre de gluten, aunque es importante asegurarse de que no haya contaminación cruzada, lo que la hace apta para personas con sensibilidad al gluten o que siguen una dieta sin gluten. Alimento 3. Jengibre. El tercer aliado para tu salud digestiva es el jengibre. Ya sea en forma de té o agregado a tus comidas, el jengibre ha sido tradicionalmente utilizado para aliviar problemas digestivos como la náusea y la indigestión. Puede ayudar a relajar los músculos del tracto digestivo, aliviando así la sensación de malestar estomacal. El jengibre contiene compuestos antiinflamatorios, como los gingeroles, que han demostrado tener efectos positivos en la reducción de la inflamación en el cuerpo, incluido el tracto digestivo. Consumir jengibre puede estimular la producción de enzimas digestivas, lo que facilita la descomposición de los alimentos y mejora la absorción de nutrientes en el intestino. Los compuestos del jengibre pueden ayudar a prevenir espasmos gastrointestinales, contribuyendo a reducir el malestar asociado con trastornos como el síndrome del intestino irritable. El jengibre tiene propiedades que mejoran la circulación sanguínea, lo que puede beneficiar la función intestinal al asegurar un suministro adecuado de sangre y nutrientes a esta área. Alimento 4. Manzanas. Las manzanas son ricas en fibra y contienen pectina, una sustancia que ayuda a regular la función intestinal. Consumir manzanas de forma regular puede ser una excelente manera de mantener la regularidad y mejorar la salud de tu sistema digestivo. Las manzanas contienen compuestos prebióticos que alimentan las bacterias beneficiosas en el intestino, fomentando así un ambiente propicio para una flora intestinal saludable. Dado que las manzanas tienen un alto contenido de agua, contribuyen a mantener el cuerpo bien hidratado. La hidratación es esencial para el funcionamiento óptimo del sistema digestivo. Las manzanas contienen antioxidantes con propiedades antiinflamatorias. Esto puede ayudar a reducir la inflamación en el tracto digestivo y aliviar molestias asociadas con condiciones inflamatorias. La combinación de fibra soluble e insoluble en las manzanas puede ayudar a prevenir el estreñimiento al mantener un adecuado movimiento intestinal y promover la expulsión regular de desechos. La fibra en las manzanas contribuye a una sensación de saciedad, lo que puede ser beneficioso para el control del peso y para evitar consumir en exceso. Alimento 5. Aguacate. No solo es delicioso sino también beneficioso para tu salud digestiva. El aguacate es rico en grasas monoinsaturadas, que son consideradas grasas saludables. Estas grasas son esenciales para la salud cardiovascular y contribuyen al equilibrio hormonal. Aunque en menor cantidad que algunos otros alimentos ricos en fibra, el aguacate contiene fibra que contribuye a mantener la regularidad intestinal y a la salud del sistema digestivo. Es una excelente fuente de vitaminas esenciales como la vitamina K, la vitamina E, la vitamina C y varias del grupo B. Además, proporciona minerales como el potasio, el magnesio y el cobre. El aguacate contiene antioxidantes, incluyendo luteína y sexantina, que son beneficiosos para la salud ocular y protegen las células del daño causado por los radicales libres. Se ha demostrado que el aguacate puede contribuir a reducir los niveles de colesterol LDL y aumentar el colesterol HDL, lo que beneficia la salud cardiovascular. La combinación de grasas saludables y fibra en el aguacate puede ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, lo que es beneficioso para las personas con diabetes o aquellas que buscan mantener una glucosa sanguínea equilibrada. Alimento 6. Pescado graso. Nuestro sexto alimento es el pescado graso, como el salmón, el atún, la caballa y la sardina. El pescado graso es una fuente excepcionalmente rica de ácidos grasos omega-3, especialmente el ácido icosapentaenoico y el ácido docosexaenoico. Estos ácidos grasos son esenciales para la salud cardiovascular y tienen propiedades antiinflamatorias. El pescado graso es una excelente fuente de proteínas de alta calidad que proporciona todos los aminoácidos esenciales necesarios para la construcción y reparación de tejidos en el cuerpo. Contiene una variedad de vitaminas y minerales esenciales, como la vitamina D, la vitamina B12, el yodo y el selenio, que son fundamentales para el funcionamiento adecuado del cuerpo. Los ácidos grasos omega-3 presentes en el pescado graso han demostrado reducir los niveles de triglicéridos en sangre, mejorar la función endotelial y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Los ácidos grasos omega-3 tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, beneficiando así a personas con condiciones inflamatorias como la artritis. El DHA, uno de los ácidos grasos omega-3 presentes en el pescado graso, es crucial para el desarrollo y funcionamiento del cerebro. Se ha asociado con la mejora de la función cognitiva y la reducción del riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Los ácidos grasos omega-3, en particular la DHA, están relacionados con la salud ocular y pueden ayudar a prevenir trastornos oculares relacionados con la edad. Alimento 7. Chía. Las semillas de chía ocupan nuestro séptimo lugar. Estas pequeñas semillas son una excelente fuente de fibra, lo que las convierte en un aliado perfecto para la salud digestiva. Al absorber líquidos, las semillas de chía ayudan a mantener la hidratación en el tracto digestivo, facilitando así el movimiento intestinal regular y prevenir el estreñimiento. A pesar de ser de origen vegetal, las semillas de chía son una de las mejores fuentes de ácido alfa-linolénico, un tipo de ácido graso omega-3. Estos ácidos grasos son esenciales para la salud cardiovascular y tienen propiedades antiinflamatorias. Aunque no son una fuente completa de proteínas, las semillas de chía contienen todos los aminoácidos esenciales, lo que las convierte en una opción valiosa para complementar la ingesta de proteínas en dietas vegetarianas o veganas. Las semillas de chía son ricas en antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo y protegen las células del daño causado por los radicales libres. Cuando se combinan con líquidos, las semillas de chía forman un gel debido a su contenido de fibra soluble, lo que contribuye a la hidratación y a una sensación de saciedad. Este gel también puede ayudar a regular la absorción de azúcares y a mantener niveles estables de energía. La fibra en las semillas de chía puede ayudar a ralentizar la absorción de azúcares, lo que contribuye a la estabilidad de los niveles de azúcar en sangre y puede ser beneficioso para las personas con diabetes. Además de la fibra y los ácidos grasos omega 3, las semillas de chía son una buena fuente de minerales como calcio, fósforo, magnesio y manganeso. Alimento 8. Kéfir. Finalmente, llegamos al octavo alimento, el kéfir. Similar al yogur, el kéfir es una bebida fermentada que contiene probióticos beneficiosos para la salud digestiva. El kéfir es una fuente rica de bacterias y levaduras beneficiosas que actúan como probióticos. Estos microorganismos favorecen un equilibrio saludable en la flora intestinal, fortaleciendo el sistema digestivo. La presencia de probióticos en el kéfir puede ayudar a mejorar la digestión al descomponer los alimentos de manera más eficiente y facilitar la absorción de nutrientes en el intestino. Los probióticos del kéfir tienen el potencial de estimular el sistema inmunológico, fortaleciendo así las defensas naturales del cuerpo contra infecciones y enfermedades. El consumo regular de kéfir puede tener efectos antiinflamatorios, lo cual es beneficioso para la prevención de enfermedades relacionadas con la inflamación. El kéfir fermentado contiene enzimas que descomponen la lactosa, lo que puede hacerlo más tolerable para personas con intolerancia a la lactosa en comparación con la leche no fermentada. Además de los beneficios probióticos, el kéfir es una fuente de nutrientes esenciales como proteínas de alta calidad, calcio, magnesio, vitamina B12 y ácido fólico. El contenido de calcio y otros minerales en el kéfir puede contribuir a la salud ósea y dental. Y como siempre te damos más de lo que esperas, en este momento te vamos a dar un delicioso alimento más para que lo incluyas en tu rutina diaria. La papaya es una fruta tropical que ofrece una serie de beneficios para la salud, especialmente en el contexto de la digestión. Rica en enzimas digestivas como la papaina, la papaya facilita la descomposición de las proteínas y mejora la digestión. Además, su contenido de fibra contribuye a mantener la regularidad intestinal. Esta fruta también proporciona vitaminas esenciales para la salud general. Incorporar la papaya en la dieta, ya sea sola, en batidos o ensaladas, puede ser una opción deliciosa y nutritiva para promover una digestión saludable y obtener nutrientes esenciales. En conclusión, la incorporación de estos superalimentos en tu dieta puede marcar la diferencia en tu salud digestiva y general. Estos alimentos no solo ofrecen una amplia gama de nutrientes esenciales, sino que también poseen propiedades que promueven la salud, desde la regulación intestinal hasta la reducción de la inflamación y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Para aprender más sobre cómo optimizar tu dieta y mejorar tu salud, te invitamos a inscribirte en nuestro curso de nutrición antiinflamatoria. Este curso está diseñado para proporcionarte conocimientos prácticos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones informadas sobre tu alimentación, reduciendo la inflamación y promoviendo un bienestar duradero. Además, no te pierdas las actualizaciones semanales en nuestro canal de guía de vida saludable, donde compartimos contenido valioso para mejorar tu estilo de vida. Suscríbete, dale like a nuestros vídeos, comenta y compártelos con tus seres queridos para que todos puedan disfrutar de los beneficios de una alimentación saludable. Recuerda, la salud comienza en tu plato y cada elección que haces contribuye a tu bienestar a largo plazo. Haz el cambio hoy y empieza tu viaje hacia una vida más saludable y equilibrada. Te esperamos en nuestro curso y en nuestro canal para acompañarte en este emocionante camino hacia una mejor salud. Nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda que tu salud es lo más importante. Que Dios los bendiga.